Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Hoy estaremos conversando sobre un tema que se repite en la sociedad cubana y muchas veces lo damos por hecho. Llevo a este tema por un buen amigo que conversando, pues me decía, Camila, si existe racismo en Cuba. En mi cabeza para mí no había. Recuerdo que hace muy poquito hice un vídeo sobre mi callito, una playa gay muy famosa en Cuba. A raíz de este vídeo muchísimos suscriptores cancelaron la suscripción y bueno pues el vídeo no fue uno de los más vistos y yo se lo comento a mi amigo y él me dice el problema es que hay mucha homofobia en Cuba y en el mundo y yo como que no entendía eso hasta que bueno comprobé estos números o sea en youtube tú puedes ver quién cancela y quién no cancela suscripción y vi que me habían bajado muchísimo los números. Hago una encuesta y le pregunto a los suscriptores si eran homofóbicos o no y me dicen que no, o sea en la encuesta me sale un 90% que no somos homofóbicos. Entonces el tema es si no lo eres por qué cancela suscripción. Ahí es donde no juega la cosa como decimos acá. Mi amigo me comentaba que esto era igual que con el racismo, tú le preguntas a una persona y le dices tú eres racista y te dice que no. Es una introducción un poco larga pero quería llegar al punto, al meollo de la cosa. Te hago una pregunta así como muy abierta. ¿Existe racismo en Cuba? Vamos a pensar que el racismo en Cuba no está institucionalizado como mucha gente te puede decir. Ciertamente después del año 59 vamos a decirlo así porque yo soy una gente que nací después del 59. Todos los ciudadanos de este país tienen derecho a la educación, a la cultura, al deporte, al desarrollo intelectual y nunca yo me sentí menospreciado por ser negro, ser mestizo o ni nunca había nadie por ser chino o por ser indio que se le negara algún tipo de facilidad o que pudiera acudir a este tipo de educación. A ver, yo nunca me sentí discriminado en ese sentido ni que se me negara ni que se me cerrara puertas. Tuve derecho a estudiar en una escuela primaria, en la secundaria, preuniversitario, a la universidad. Entré como entra cualquier ciudadano en este país por las pruebas de ingresos y se me evaluó con el mismo rigor que se evalúan a todas las personas. Y crecí viendo eso. A medida que va pasando el tiempo uno se va dando se va dando cuenta de signos o pequeñas desutilezas que todavía existen en la sociedad cubana o que existían en aquel momento en la sociedad cubana que te puede alertar y decir hay o no racismo en la población, hay o no racismo en la sociedad cubana. Y sí, llegué en un momento en que me lo planteé muy en serio y empecé a observar actitudes, comportamientos. Inclusive, hay un amigo que vive en el centro de Europa, él es europeo y es una persona aria, blanca y es una persona que tiene o dirige organizaciones en su país no gubernamentales en contra el racismo, la trata de personas. Tiene mucha actividad respecto a eso. Y era un día, me dijo ¿Qué pasa en Cuba? Y me observaba este punto que era muy peculiar, que él no lo había visto ni en Brasil, ni tan siquiera lo había visto en los Estados Unidos, ni lo había visto en muchos, en muchos países donde había visitado. Me decía ¿Qué pasa en Cuba? Que ni los mismos negros quieren ser negros. Y yo me quedé y dije, pero el que tú me hablas dice, sí, es que ustedes clasifican el negro claro, negro oscuro, negro azul, negro rojizo. No, las personas son blancas, mestizas, negras. En mi país, una persona quizás que ustedes llaman blanca, en mi país le dicen que es negro. Y no pasa nada. Y yo le decía, ¿Y dónde tuviste eso? Le dije, es que ustedes clasifican, inclusive entre la población mestiza y la población negra, clasifican a los negros. No es un negro claro, no es un negro oscuro. ¿Qué es eso? No lo puedo entender. He ido a Brasil y nunca vi ese tipo de denominación. He estado en Estados Unidos y tampoco lo he visto. Inclusive he estado en los estados sureños y tampoco lo he visto. ¿Por qué ustedes lo hacen? Y yo me empecé a plantear qué era lo que sucedía. Y sí, empecé a observar que inclusive entre mis amigos, mis amistades, se clasificaban a los negros. O sea, y a los mestizos, un mulato blanconazo, mulato más oscuro, mulato rojo, negro claro, negro oscuro, negro azul. Y decía, ¿Pero por qué? ¿A qué se debe eso? Y mientras más oscuro, uno es, peor lo lleva. Para algunas cosas, la población negra funciona. O sea, se reconoce que, por ejemplo, los negros tienen facilidad para la danza, que tienen facilidad para el canto. Hay clasificaciones que dicen, por ejemplo, esa voz de un negro. Y ciertamente es así. Tú puedes reconocer la voz de alguien de la raza negra cuando canta, porque tiene ciertos y determinadas características. Cuando se refiere al canto, yo no lo he visto de manera despertiva. No, no, no. Igual que para el deporte. Ya para otras cosas ya es diferente, ya cambia por completo. Por ejemplo, algo que golpea mucho a la sociedad cubana y que últimamente he visto siempre, la juventud es la que va llevando, va rompiendo moldes. O sea, tú ves las amistades entre negros y blancos, tú ves entre mestizos y blancos. Pero algo que sigue llamando la atención es cuando se forman las parejas interraciales. Ya estamos hablando de otra cosa. Y sin embargo, por estudios que se han dado por la televisión y por los organismos que tienen que ver con eso, la Academia de Ciencias, se ha visto que la población mestiza en Cuba ha aumentado. O sea, son más los mestizos, son menos los blancos y son menos los negros. O sea, porque la población se está mezclando. Pero sin embargo, aún quedan pensamientos muy erróneos. Y hay personas que van en contra de ese tipo de relaciones. Bueno, ¿por qué yo puedo bailar con una persona de la raza negra? O ¿por qué puedo cantar con una persona de la raza negra? Pero ¿por qué no me puedo formar una familia con una persona de la raza negra si yo soy blanca? Blanco. Y entonces, esas son cosas que todavía siguen quedando en la sociedad cubana. ¿Y qué me dices de los blanquitos que quieren ser negros para irse de Cuba? O sea... Vamos a hablar de eso. En los años 90, cuando hubo la apertura del turismo aquí en Cuba, empezó a llegar mucho turismo europeo. Español sobre todo, italianos, franceses en alguna medida, alemanes. Llegaron, llegó un turismo también de Escandinavia, de Suecia, de Noruega. Y ciertamente, como me decía, una amistad que me decía, es que los negros y las negras en Cuba tienen unos cuerpos espectaculares. Y son realmente bellos. Y ese tipo de turismo se empezó a formalizar relaciones con personas mestizas y de la raza negra en su mayoría. No, hubo personas que se casó con blancas y con blancos y que se fueron. Y entonces, en un momento determinado, sí, yo tuve amistades que me dijeron, si yo tuviera tu color, ya no estaría aquí en Cuba. Y yo me quedaba así, como diciendo, bueno, porque, como se están yendo los negros, las europeas vienen y se quedan locos con los negros, con los mulatos, y se los lleva. Los europeos ven unas mulatas y se vuelven locos, y si yo tuviera tu color. Y en ese mismo momento, porque dije, mira, ahora es que los blancos quieren ser mestizos o negros, tan solo por irse de Cuba. Porque realmente llegó un turismo, que era un turismo sexual, porque era un turismo sexual, pero llegó turismo en busca de personas para casarse, para formalizar relaciones. Y ante la exuberancia, ante la belleza de esa población mestiza y esa población negra, porque realmente cuando hay relación, cuando se mezclan las razas, es cuando hay una belleza que tú lo puedes ver. Y en los años 90, hubo una cantidad de personas conocidas y otras que no, que se den historias por amistades, que se fueron gracias a los matrimonios. Y eran matrimonios interraciales. Eso fue algo que se vivió en Cuba. Hoy en día, lo mismo se va a una blanca, un blanco, un chino, se va a cualquier tipo de persona, casado, que estoy diciendo, formalizando los matrimonios con ciudadanos de otros países. Y ya no se echa a ver tanto. La mayoría de mis amistades negras y mestizas de aquella época, casi todos viven en Europa, casi todos viven en Estados Unidos. Una parte vive en Sudamérica, porque encontraron matrimonios, encontraron cómo formalizar relaciones. Y relaciones no basadas en un interés, no, no, relaciones serias, relaciones para formar familias. Y así es, así es. ¿Y qué tú crees de la famosa frase de, si una blanca está con un negro, quema petróleo? Y si el negro está con la blanca, está adelantando la raza. Ahora te voy a decir una frase que yo me reí, me reí bastante. Aquí tenemos una, para mí es una BD, una showwoman, Juana Bacayá. Juana Bacayá es una mujer muy ocurrente. Y es, ella tenía armado un show, con toda la locura que lleva, un show para tú prestar atención. Dejar de hacer lo que estás haciendo, si estás conversando, si estás hablando. Y tú le prestabas atención a las cosas que decía Juana Bacayá, porque es una mujer que tiene una chispa, una cubanía, un sabor, una ricura, como es un cubano. Y Juana Bacayá, había dos artistas. Esto fue un show de la televisión. Creo que fue en vivo, creo que fue, no sé si fue en sabadaso, un programa de eso. Juana Bacayá sale y estaba un cantante que se llama Carlos Manuel. En aquel momento, Carlos Manuel había hecho ejercicio, estaba todo voluminoso, todo era músculo. O sea, el tipo guapo, atraía a las mujeres. Y había otro cantante de otro orquesta, ahora no me acuerdo, que también, o que le hacía coro, pero también, un negro de estos, chuberante, musculoso, fuerte. Y Juana Bacayá salió y le dijo, hoy quemo gasolina especial, hoy no quemo petróleo, estoy para gasolina especial. Juana Bacayá, el público, yo lo tuve que reír, porque como es Juana Bacayá, y de la forma que lo dijo. Y esa es una de las frases que había. O sea, también hay mitos, ¿no? Que si una blanca está con un negro, que a la vez que una persona blanca prueba a un negro, a una negra, ya no lo puede dejar. Que si un negro parece blanco por la forma de actuar, por la educación que tiene, o cómo se dirige. Eso para mí, o de adelantar la raza. Para mí eso es un término, nunca he entendido eso, adelantar la raza. Voy a tener un hijo con una persona de la raza blanca, para adelantar. Inclusive yo tengo amigas que me han dicho, para que no pasen los trabajos que yo pasé. Ni sean discriminados como yo lo pasé, como yo lo decido. Y me han dicho, ay no, pero tú eres un negro, pero tú eres blanco. Porque, no sé, porque estudié en la universidad, porque fui educado, porque nunca permitieron que yo dejara la escuela. Que me formara, me crié en un barrio muy bueno, como era el Vedado de los años 80. Y que no es el Vedado de ahora. Me dediqué a estudiar, a estudiar una carrera, a estudiar idioma en mi tiempo libre. A estudiar música en mi tiempo libre, para tener ocupado. Y eso me dio una educación por mi madre. Porque mi madre se esmeró mucho en mi educación, a pesar de ser una mujer muy humilde. Y que en los tiempos del capitalismo, sufrió discriminación racial. Porque ella me hacía loco alto. Mi mamá se vino a alfabetizar después del 59. Y después del 59, mi mamá como que se educó, tuvo acceso, no avanzó mucho. Pero ella, lo que sí hizo, fue un esfuerzo increíble porque yo me educara, porque yo me dejara de escuela. Porque yo me formara, porque tuviera una profesión. Y muchas veces he sido tachado por amigos. Que después, momentos después, que me han dicho, tú eres un negro que eres como blanco. Yo soy un negro que soy negro. Ah, y te acuerdas la entrevista que vimos, muy buena, en El hormiguero. Ah, sí. Sí, vamos a hablar sobre eso. A ver, Ana Peletero, que es lo que se llama deportista. La admiré, después que yo vi El hormiguero, la admiré y la sigo. Porque es una muchacha que fue adoptada por una familia gallega, una muchacha negra. Y esa familia gallega, por supuesto, tiene descendencia. Y ella tiene un hermano. Y la entrevista se tornó muy interesante cuando a ella le preguntan algo sobre el racismo, como en el deporte, y cómo ella lo asumía. Y ella le dice un día a su hermano, que es un niño, blanco, le dice, ¿cómo tú me ves a mí? Y el hermano le dice, tú eres negra. Y el hermano le dice, ¿por qué tú me estás preguntando eso? Dice, no, nada más que tú me querías ser. No, tú eres mi hermana. Y tú eres negra. Y aquella entrevista me fascinó. Me fascinó el concepto y cómo ella defiende su condición de ser una afrodescendiente. Sí, porque en muchas entrevistas le dicen, no, que tú eres mulata. No, que tú eres mestiza. Y en las entrevistas ella lo aclara, dice, no, yo soy negra. Y ella lo asume. Y dice que le quedó muy claro cuando le preguntó a su hermana chiquita, que no hay mejor cosa que preguntarle a un niño, preguntarle, ¿cómo tú me ves? Bueno, hablemos también de los famosos solares. Para ponerlos un poco en contexto, los solares son estas casonas grandes que han sido divididas por varias familias. Y que, bueno, por lo general en estos solares es donde más personas de color vemos. ¿Por qué tú crees que se deba a esto? Acuérdate que la población negra es la que menos recursos. A ver, hasta ayer fuimos a una sociedad esclavista. Se dividían en esclavos y esclavistas. Después vino la república y la población negra siempre ha llevado la peor parte. Muy pocos podían llegar a la educación. Hubo, yo conozco familias que eran negras y llegaron a tener título universitario durante el capitalismo. Y fueron profesionales, pero eran los menos. Ese tipo de familias que llegaron, que no tuvieron exceso, que estoy hablando, que mi mamá no tuvo exceso. Mi familia por parte de madre no tuvo exceso a asistir a la escuela, o sea, hasta la escuela primaria. Ese es un problema social ya que se viene arrastrando de años, que se está, en un momento determinado se empezó a perder. Ahora se está ganando. Vamos a hablar del problema habitacional en este país, en esta ciudad, que es grave. Hay un gran número de la población negra que está en las universidades. Por supuesto, cuando ya tú estás recibiendo una educación, ya tu mentalidad cambia. Ya tú estás pensando en lo que se dice en desarrollarte tú como individuo para formar una familia, para vivir mejor. Sea en Cuba, si te vas a quedar en Cuba, o en el exterior. En Cuba se ha dado la situación, como decimos, hay una pirámide invertida. No porque tú tengas un título universitario, tú mejor vas a vivir. O no porque tú tengas dos títulos universitarios, tú vas a percibir un mejor salario. Hay una pirámide invertida. Pero si te puedo decir, por ejemplo, en mi carrera cuando yo estudié, gran parte del alumnado que estaba en mi aula, éramos personas mestizas o negras. ¿Qué hoy están ejerciendo en otras profesiones? Bueno, es de lo que te hablo de la situación económica que hay en este país. Creo que la mentalidad se va a ir abriendo mucho más, inclusive en contra de prejuicios, porque en Cuba hay muchos prejuicios raciales. Por ejemplo, si hay una discusión, te dicen, tenía que ser un negro o tenía que ser una negra. Inclusive te lo dicen las propias personas de la raza negra. Hace poco fuimos testigos todos los que vivimos en Cuba de un hecho en la noche de Halloween que se dio en Holguín, que es catalogada como el territorio donde más racistas o más prejuicios raciales tiene su población, personas mestizas del cucucrán. A mí no me causó ninguna gracia. Para mí fue un hecho condenable. Y que en la televisión se diera una nota explicatoria o una nota condenando eso, para mí no fue suficiente. No fue suficiente. Hay que enseñarles y hay que educar a las personas. Y hay que explicarles por qué eso no se debe hacer. Inclusive, después de... Después que sucedió eso, yo fui y busqué una película que se llama Infiltrado en el Cucucrán. Una película que yo había visto hace años y que la volví a ver. Y American History X, American Historia Americana X, que trata sobre el racismo en los Estados Unidos. Y eso ha obligado mucho más buscar historias de ese tipo, tanto en cine, en serie. Si hay alguna serie, buscaré y la veré. Ya que tocaste el tema del cine, ¿cómo se trata la raza en el cine cubano específicamente? Aún están muy estereotipados. Estamos viendo... Si vamos a ver la historia del cine cubano, estoy buscando películas donde realmente, por ejemplo, los protagonistas sean personajes negros. Negros, mestizos, con historias de negros y de mestizos. Como lo puede hablar en el cine, por ejemplo, norteamericano. Que hay disímiles historias que hablan sobre el esclavismo, pero también historias que hablan de la sociedad norteamericana actual en el tratamiento que se le dan a los negros y el protagonismo que juegan los negros. A mí me parece que es insuficiente, no solamente en el cine, sino en el audiovisual, en el universo audiovisual cubano completo. Hay una imagen de blanqueamiento de la sociedad cubana que, como bien te dije, se contrapone cuando nos estamos mestizando. Hay mucho más... El nivel de mestizaje en la población ha crecido mucho. Faltan historias. Faltan historias. Faltan gente que escriban historias sobre personajes negros. Que hay mucho. Ya se hizo una historia, una película sobre Benny Moré. Se me ocurre pensar en el otro Francisco de Tomás Gutiérrez Alea. O se me ocurre regresar en Pataquín. Una película que se estrenó durante los 80 y que el personaje central era un negro. Pero faltan, faltan mucho más historias. Hay una película que se llama En 3 y 2. Que yo creo que es esa película de Rolando Grito. Creo que es de Rolando Grito. Bueno, no recuerdo yo. Creo que... No, Rolando Díaz, el director de Los Pájaros Tirándole la Escopeta. Corríganme si me equivoco. Que es una historia de negros. ¿Dónde más lo veo en historia? En los videos click cubanos. O sea, no puede faltar en los videos click cubanos la clásica mulata que se mueve o el negro que baila, rumba. Eso sí, no falta. Sí, pero no se ven, por ejemplo, no se ven personajes ya con una carrera, estudiados, casi siempre... Casi siempre meneando la cintura, moviéndose de forma erótica, con torso al desnudo. Con miradas y boquitas. Cosas que incitan, que incitan al amor. ¿Me entiendes? Pero sí, falta. En el cine cubano, que todavía ha sido mucho más espléndido que la televisión cubana, no te voy a hablar de la televisión cubana. Eso es un tema aparte. En la televisión cubana, cuando tú enciendes el televisor, las historias que tú miras en los dramatizados, los protagónicos, los protagónicos son blancos o personas muy claras. Inclusive, quizás puede haber una persona negra o puede haber un conflicto, pero no es lo principal. Son historias apoyando a la historia central, que casi siempre está protagonizada por historias de personas blancas o mestizos adelantados, vamos a decirlo así, o criollo, el blanco criollo que hay en Cuba. Este año, yo pude ver una obra de teatro de Los Pájaros Negros, de Aniesca, no recuerdo el apellido, que es una obra que habla de racismo con un texto increíble y una puesta de escena impresionante. Que yo se la recomiendo a todo el mundo. Está de más, darte las gracias por haber accedido a esta mini entrevista, que no es ni siquiera una entrevista, espero que haya sido provelloso para todos los que se quedaron desde el principio hasta el final de este podcast. Muchas, muchas, muchas gracias. Recuerden que pueden seguir a Cubane en todas sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en el podcast, en TikTok, en todas las redes sociales y, bueno, nos vemos en el próximo podcast. Gracias.